El embarazo ectópico Sos una hija de puta, pendeja hortiva de mierda ¡Ey! Come, come No quiero Déjame tranquila, por favor Respira, 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 tranquila, tranquila Ahí, ahí, la cabeza atrás, la cabeza atrás, ahí Vamos a estar bien, te lo juro, vamos a estar bien Yo te lo prometo, yo te lo prometo, yo te amo Yo te amo Yo también Juntos, sí, juntos Todos los momentos que vivimos permanecen como glorias de algún tiempo que se ha ido Ni una de las horas que pasamos tiene oscuridad, ausencia, ni lugar en el olvido Solo resistimos al pasado en honor a la memoria que guardo lo que sentimos Somos lo que fuimos esos años, lo que queda de nosotros no se muere, está muy vivo Se trata de pensamientos que no se perdieron Y volver a ver tus ojos que apuntan al cielo Volver a tenerte cerca, no hay nada perdido Y retroceder la vida que llevo conmigo Persigo las fantasías que no se murieron Mirá, mirá, mirá esto que es un plato de resucitación Ah, pero la viste entonces Me la sé de memoria Mirá abuelo, te lo vas a perder Estoy bien Mirá Mirá, mirá como revienta Sí ¿No? Sí Sí, me imagino, sí, bueno Nosotros tampoco pegamos uno junto a la noche No, todo bien, tenemos que ir solos Te agradezco, igual hermano, sabes que siempre estás y... Esto lo tengo que hacer solo Yo cualquier cosa te llamo, Juli, dale Yo también, te quiero mucho, dale, beso Chao Buen día Bueno, botan las flores, pero están las megalunas, los escones, todo, ¿sí? Yo tengo hambre Mi amor, me parece que tenés que comer, no... Ya está, no me tenés que cuidar más, ya está Yo te voy a cuidar siempre No, yo no puedo más Mi amor Yo sé que no puedo más Es un poquito más Por favor Lo vas a superar, vamos a estar bien De verdad No quiero ir a la clínica Tenés que ir No es una elección, tenés que ir Sí, ya sé que tengo que ir Bueno No puedo, no quiero Bueno, vas a poder, mirame Muchas parejas Muchas parejas pierden bebés y lo superan Nosotros también lo vamos a superar Ay, ¿por qué pensás que lo vamos a superar? Date cuenta, ya está Desde que estamos juntos todo es una mierda, Manuel Simón está en contra, mi hija está en contra Yo casi me mato en un accidente Ya está, nunca vamos a poder ser felices juntos Bueno, yo sí soy feliz ¿Y cómo hacés? A ver, ¿cómo hacés? Si siempre alguien sale lastimado Bueno, ahora somos nosotros Yo no quiero más No quiero más ¿Vos no querés más? ¿Qué no querés más? ¿Vos te pensás que yo me voy a pensar Que porque nosotros nos amamos Estamos lastimando a la gente? Nosotros no lastimamos a nadie Simplemente nos amamos Lo vamos a superar Ay, ¿por qué? Confía en mí No voy a bajar los brazos Sí, me doy cuenta Y lo único que me doy cuenta es que te amo Te amo, vamos a estar bien Tenés que ir al médico Lo vamos a superar Lo vamos a superar Estoy al lado tuyo Va a estar así Al lado tuyo Lo vamos a superar Sí Comida Por favor, comida Va Dale Hasta luego, Carlos Nos vemos la próxima Gracias Bueno, muy bien, Tania Veo que te decidiste Y vas a pintar Es un avance eso ¿Cómo estás? Bien ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Nada ¿Cómo nada? ¿Qué te pasó? Me lastimé ¿Con qué te lastimaste? ¿Quién te pegó? ¿Quién te pegó, Tania? Decímelo Si no me lo decís Lo voy a averiguar yo De todos modos ¿No te enseñaron a cuidar el agua a vos? Parece que a la chetita nunca le faltó nada Acá se comparte Eh, perdón No se había dejado en ustedes Ah, mira ¿Somos invisibles para vos, nena? No Le estoy pidiendo perdón Pará ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Ya haces! Pará, por favor Pará 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 Por favor Por favor No Escuchona No Tío Escuchame una cosa, muñeca No boqueás esto Y te juro Te juro por Dios Que te corto la cara ¿Me escuchaste, no? ¿Me escuchaste? Tómate esto como una advertencia Porque la próxima No la contás ¿Me escuchaste? No ¿Cuándo está? ¿Cuándo está? Maricona Quiero que me digas qué pasó No 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 quiero más problemas Esas cosas no pueden pasar acá, Tania Ya hablé de más una vez No quiero No, no hablaste de más Vos cuando Cuando me contaste lo de este pibe Fue Porque esas cosas no pueden pasar acá Como tampoco te pueden pegar ¿Quién fue? Ay, no, Tomás Perdón Perdón por presionarte Pero yo necesito que vos confíes en mí Necesito saberlo Vos tenés que confiar en mí Gracias Perdóname ¿Por qué perdóname? Por abrazarte, perdón No, por abrazarte no hay que pedir perdón Simón Hola Hola Qué lindo que estés Acá Buen día, mi amor Te preparé el desayuno que te gusta Me imagino no habrás podido descansar nada Te traje el desayuno que te gusta, ¿sabés? Unos de azúcar Como te gusta a vos Atendime Atendime Atendeme. Hola. Hola. Gracias por el desayuno que me preparaste. Impresionante. Sí. Yo me hubiera quedado, pero sabés que tenía que hacer un par de cosas. Sí, me imagino. No, en serio, Bárbara. Tenía algo importante que hacer. ¿Te estás haciendo un ruido el teléfono a vos? Nada. Una llamada en espera, pero nada importante. ¿Qué me decías? Atendeme. 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 No, bueno. Que te agradezco un montón por todo. Por haberme cuidado y quedarte conmigo. No, no tenés nada que agradecerme, pero en serio, tenés que cuidarte porque no es una boludez lo que pasó. Es peligroso. La verdad que sí. Igual es muy raro que a mí pase algo así. No entiendo qué pasó. Bueno, sí. Tenés que estar atenta. Lo único que esperas es que Luciano no tenga nada que ver en todo esto. ¿Luciano? Sí. Me enteré que anda metido en algo feo. ¿Algo como qué? Algo raro con Oscar. No sé. La verdad que en realidad yo te quería hablar de eso. Cuando te llamé antes y pensé que por ahí vos, por Carolina, sabés algo. Te está volviendo a sonar el teléfono. Parece que es tan poco insistente la persona que te llama. Escuchá, me está entrando una llamada importante. Tengo que atender. Está bien. Bueno, no hables con nadie hasta que yo te llame. ¿Pero qué? ¿Vos sabés algo? Nada, nada, Bárbara. Por teléfono, no. Haceme caso. No hables con nadie hasta que yo te llame. Bueno. Hola. Hola, Julián. Soy yo. Carolina, ¿qué pasa? ¿Estás bien? No te puedo explicar. Estuve encerrada. ¿Pero cómo? ¿Dónde estás? ¡En mi casa! Carolina. Hola. Hola. ¡Carolina! ¡Carolina! ¡Dija de puta, te voy a matar! Mamá. Yo te dije que nos iba a traer problemas. ¡No! 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 No, no, no. ¿Por qué? Reposo. Dijo reposo el médico. Bueno, pero me quedo acá. No, no, en la cama. No, dale. No, es lo mismo. Así está mejor. ¿Me das esto? Yo te lo llevo. ¿Sí? Camina despacito. No pasa nada. ¿Le damos bola a este médico? ¿Puede ser? Dale. Todo bien. Te acostás ahí. Yo te traigo un vasito con agua. Tomás líquido. ¿Sí? Sí, está bien. No pasa nada. Bueno, dijo que había que tomar líquido. Quiero que tomes líquido. Despacio. ¿Te traigo agua? ¿Te traigo agua? ¿Te traigo agua? ¡Suscríbete! La risa más grande lo puede haber, ¿no? Cuando sea bebé. Gracias, mamá. Te encantamos todos. Te amo. Hola, bienvenido. ¿Cómo le va? Salud, ¿eh? Con cámara y todo. Sí, ¿se puede, no? ¿Está todo bien? Sí, se puede. Muchas gracias. Quiero grabar todo. ¡Oscar! Julián, ¿cómo te va? ¿Qué haces? ¿Qué te trae por acá? Eh, Carolina me pidió que la venga a buscar, ¿está? No, 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 no está. Qué raro. ¿Sí? Sí, querido. Sí, sí, acá está tu marido, ¿sí? Ya te paso con él. Carolina, dice que tu celo está apagado. Hola, amor. Sí, sí, estoy con Julián acá. Ay, Dios, qué cabecita que tenés, mi vida. Bueno, no te preocupes, no pasa nada. Sí, te amo mucho. Descansá, de verdad descansá. Te amo, mi chiquita, te amo. Un besito. Chao. Gracias, mami. ¿Está de viaje? Sí, se fue de viaje a colonia unos días. Viste que estaba triste, quería estar un poco sola. Pero bueno, disculpá el plantón, pero estoy muy apurado, Julián. Te voy a invitar a comer. Y no acepto un no como respuesta. Vos, por favor, me estaba abrazando, pero porque lo necesitaba. ¿Ahora los médicos se abrazan? ¿De verdad no vamos a pelear el día de mi permiso? Pero yo tenía otro plan. Ah, ¿tenías otro plan? Sí. ¿Sí? ¿Cuál era? Sí, así golpeada. Y todo. Te cuéntame. Eh... ¿Qué? Te tengo que contar algo que no sabes de Rocío. Hola, hola, hola. Sí. Hola. Hola. Perdón que te llamé. No, no, no. No pasa nada. ¿Cómo estás? Bien. Bien. Igual, no sé, tengo como ganas de ver a Zoe. ¿Vos no la podés pasar a buscar y me la traés? Sí, olvídate. Olídate. Yo ahora la paso a buscar y te la llevo. Gracias. No, no tenés que agradecer. Ahora, ahora en un ratito estoy por ahí. Dale. Un beso. Eh... Escuchame. Me pidió a Zoe. Es parte de esto que te tengo que contar. Eh... Se la llevo rápido y vengo para acá, ¿sí? Está bien. Sí, anda. Obvio. Anda. ¿Sí? Sí. Sí, sí. Sí, bueno. Eh... Dale. Rápido. Un beso. Bien. Ya vengo. Un, dos, tres, cuatro. ¿Dónde me trajiste? ¡Hijo de pop! ¡Son peor que estos hermanos! ¡Son más cobarde que ella todavía! Nos, dos... Yo sufrí por vos, Carolina, sufrí por vos. Te quise sacar del hoyo, te quise sacar del hoyo donde estabas y no me dejaste, me traicionaste carajo, me traicionaste, vos me metaste a una hermana, por qué no me dejó más remedio, por qué metió la cabeza donde lo tenía que meter, cómo lo estás haciendo vos ahora, y yo no te puedo cuidar más. ¿Qué? ¿Encifra te me reíste en la cara? ¿Qué? Si yo quiero, puedo tener los novios que quiera. No, bueno, papá es muy cuida, dije. No, pará, no soy cuida. ¿No sos cuida? No soy cuida. Sos una genia, papá. Igual, no, pará, dos contra uno no, pues no me lo banco eso, ¿eh? ¿Ah, no? No, no me lo banco. Esperen, ¿no? Vení, dale. Hacé un jueguito para papá, dale. Hacete hombre. ¿Qué pasa? Nada. ¿Nada? Nada. ¿Seguro? Sí, todo bien. ¿Te molesta que esté Simón acá? ¿Es eso? No, no. Mirá que yo lo llamé porque, nada, necesitaba ver a Zoe y le pedí que me la trajera. Está bien, no me tenías que explicar si te llama él o lo llamás vos. Tiene una hija en común y quiero que se lleven bien, está bueno. Andá, dale. ¿No querés venir con nosotros? No puedo. Sí. Tengo que hacer un montón de cosas del bar. Un ratito. Tengo que hacer muchas cosas del bar, si no, de verdad. Pásenla bien ustedes, además. Así se disfrutan los tres, ¿está todo bien? Sí. Sí. ¿Qué tal, Raúl? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Pasó algo? No, no. Simplemente venía a traerle una información. Recuerdo, haciendo memoria, que en realidad yo lo vi al señor Luciano. ¿Sí? ¿Se acuerda qué hora? Sí, claro. La hora exactamente no, pero fue más o menos en el mismo momento que entró el señor Bajito. Sí. ¿Recuerda? Simón. Simón. Bueno, está bien. Gracias por haber subido y decírmelo. Por nada. Coyeco se lo busco abajo. Por nada. Adiós. ¿Qué dijo? ¿Qué pasó? Luciano abrió el gas. ¿Qué? Hijo de puta. ¿Para dónde vas? Quiero ir a buscar. Bueno, pará, tranquano. ¡Párame! Leo. Ay, al fin llegaste. Sí, te veo. La verdad, casi mal ni vengo. No, menos mal que viniste. Esto es un quilombo. Siempre es un quilombo. ¿Qué querías hacer? No, siempre no. Escuchá. Contestame. ¿Qué tenés en la cabeza para haber hecho eso? Estás loco. ¿Estás loco? ¿Enfermo? No sé qué pasa. Son bárbaras y Tania que vinieron sacadas a putear a Luciano. No sé. ¿Tania? ¿Mí Tania? Tania. Sí, tú Tania. Pero, ¿qué? ¿Dónde? ¿Qué? Vino a pedir trabajo, ¿no? No. Me imagino que a pedir trabajo no vino en ese tono. ¿Qué querías hacer? ¿Me querías matar? ¿Enfermo? De la cabeza vas a terminar preso, hijo de puta. ¿Vos me vas a meter preso, chiquita? Sí. ¿Y yo? Ah, sí. O sí podés. Me plantás una bolsa de merca, llamás a la cara. Como hiciste con Rocío, ¿no? Bueno, bueno, bueno. Me parece que te estás zarpando. Bien, cartón lleno. Estamos todos. ¿Sabés qué? Esto no es un centro de rehabilitación ni de autoayuda. Así que tómenselas. ¿Qué querés? ¿Tranquilita nos vamos a... Ah, genial. Dame un motivo para echarte vos, dale. ¿Qué querés? Un motivo para echarte. Tómenselas. Vamos, 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 vamos. ¿No puedo creer lo que me hiciste, Luciano? No, yo tampoco. No, no, no te haces. Dale, dale. ¿Sos un enfermo? ¡Soy un enfermo! Una falopera, mugrienta, sucia. Me va a... ¿Querés un motivo para echarme? Echame, dale. Vámonos acá. Yo no puedo creer con quién estuve todos estos años. No lo puedo creer. Estás enfermo. Chao, 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 chao. ¿Cuándo nací ese monstruo? ¡Este monstruo! ¡Que no era mi marido! No tuve opción. Te juro que no tuve opción. Pero no hay marcha atrás, Carolina. No hay marcha atrás. ¿Por qué no tuviste opción? ¿Por qué no tuviste opción? ¿Cómo que no tuviste opción? Estabas enamorado de mí. Yo estaba enamorado de vos. Me venías a buscar todos los días. Nos abrazábamos. Nos íbamos juntos. A casa. Y después que nos enamoramos, ven, casé con vos. Vos te casaste conmigo. Tan enamorados. Como nunca en la vida nadie me amó. Como ningún hombre. Estabas loca de amor. Loca de amor por vos. ¿Por qué me hiciste eso? ¿Por qué, mi amor? ¿Por qué cambiaste? No era así. Mi mamá es lo que no se hace. No. No se hace lo que me hiciste vos. ¿Esto querés? ¿Por qué no le ayudaste a Mara cuando te lo pidió? ¿Esto querés? Perdóname. Pero no te lo pensé. Hola. Julián. Me encerró. ¿Dónde estás? No sé. Es un descampado. Hay una fábrica. Está. Hay un río cerca. ¿Y Oscar? Le agarró un ataque de asma y se desmayó. Carolina, ¿te tenés que ir de ahí ya? Sí. En eso estoy. Carolina, mandame la ubicación. Yo me encargo de Oscar, pero tenés que irte de ahí ya. Bueno. Ay, te dije, Simón, que era para Quilombo. ¿Al pedo? Claro, o sea, tarde o temprano iba a pasar. Ya está, pasó. Sí, ya sé, pero no valía la pena. Sí, valía la pena porque por lo menos me salía las ganas. Ya está, o sea, tenía que pasar. Ay, Ibar, yo sé que es cualquiera, pero necesito que me firmes papeles. ¿Por qué me decís, Leo? ¿Me estás cargando? No, no te estoy cargando. ¿Sos la contadora de la empresa o no? ¿Pero qué me decís esto en este momento? No quiero firmar un solo papel más para esta empresa, además. No quiero. Perdón, ¿me pueden decir qué pasó? Preguntá a tu hermano lo que pasó. No estoy preguntando acá. No quiero dejarte en la calle. ¿Qué pasó? No lo vas a hacer igual. ¿Qué me venís a hacer? Pará, pero te estoy hablando bien. Quiero saber. ¿Qué pasó? Me importa tres carajos como me hablé. No va a cambiar nada. Pero, Luciano me ordenó una liquidación para vos. Yo no intervengo en eso. ¿Qué querés que haga? Seguís siempre a la sombra de tu hermano. No, no, no. Pará, pará. Yo no tengo nada que ver. No tengo nada que ver en esto, Bárbara. No, eso es el problema, Maxi. Que nunca ves nada. Vos no te metas. Bueno, bien, pará, pará. Hacera corta. Haceme la liquidación. Decime si te tengo que disparar. No sé qué. Quiero saber qué pasó. Nada más. Por favor. Tu hermano quiso matar a Bárbara. Eso pasó. ¿Eh? Escucháte, está sordo. Dejó abierto la llave del gas. No puede ser eso. ¿Cómo Luciano va a hacer eso? Sí. Está enfermo tu hermano. O sea, hace algo. Demostra que también sos jefe. Hace algo. No, no, no. O sea, ¿cómo sabes? ¿Cómo? Luciano es enfermo. Maxi, a ver si te das cuenta. ¿Cómo es tu hermano? Empezá a despertarte. Si no vas a terminar igual que él. Bueno, dale. Haceme la liquidación. Dale, que me quiero ir. Me quiero ir. Dale, flaco. ¿Qué te pasa? No, no sabía esto. Si hubiese sabido, o sea, hubiese intervenido en algo. No, después haceme, decime lo que tiene que hacer. Yo no soy como mi hermano. No, claro, no. Sos diferente, claro. Sí, soy diferente. ¿Sabés qué? ¿Qué? Vayan yendo ustedes, yo voy a decir... No, Simón, dale, por favor. No, no voy a hacer nada. O sea, nada. Quiero hablar una cosa. Me voy a ir así. No, no sé. No, no sé. Ay, Dios mío, Simón. ¿Sabés qué? En realidad estaba pensando justamente en vos. Y ¿sabés qué? Pensaba, pensaba. ¿Cómo va a ser Simón para darle comer a su pibe? Me causás tanta gracia. De verdad, vos, tus amenazas y sos un cagón. Porque no te moviste. Te pegan, no te mueves. O sea, tan cagón sos, pesó 20 kilos menos que vos. O sea, hagamos una cosa. Hagamos una cosa. ¿Querés que me ponga unas tetas y una peluca? Porque vos le pegás a las mujeres nada más, ¿no? Mirá, te voy a explicar. Te voy a decir dos cositas, Simón. La primera, ¿sabés por qué no reacciono? ¿Por qué de esta manera te saco de patitas a la calle sin pagarte una moneda? Porque no te voy a indemnizar, ¿sabés? La segunda es, una vez que estés afuera, te voy a pegar un corchazo. Bueno, te voy a contestar. Hacete un bollito con la plata esa que me tendrías que llegar a dar. Métete en el cubro, te va a gustar. Te va a gustar. Y con el tema del corchazo te lo voy a pegar yo si me entero que le decís una cosa parecida a Tania otra vez. ¿Ok? Bien. Chau. Llévatelo, por favor. No, lo echaste vos. Ocupate. No, quedé tranquilo, me voy. Muy bien. Miren que se convirtió tu vida, Luciano. Estás solo. O sea, ni tu hermano te apoya. Mira, yo te voy a decir algo, Barbarita. Mi hermano es un idiota y no lo necesito. Al otro estúpido, mucho menos. Y a vos, mi querida Barbarita, hace rato que no te necesito. Igual hace mucho tiempo que no te vengo aguantando tus estupideces. Sí, te voy a decir exactamente desde cuándo, ¿sabes? Desde que apareció Julián en escena. Lamentablemente. Sí. Es un poco patético ver cómo se te cae la baba por él. ¿Sabes por qué, Luciano? ¿Por qué? Porque gracias a ellos sé lo que es la diferencia entre un hombre mediocre y un hombre de verdad. Muy bien. Adiós, adiós, adiós. Gracias por haberme dicho todo lo que sabías. Gracias. Brigada de Crímenes Complejos. Dale, levantá, viejo. Están conmigo. Dale, dale, dale. ¿Quién está conmigo? Pero no seas atrevida. Pará, pará, pará. Mostrámelo. La reputa madre. Llama a García, dale. Ok. Uno menos, Cholo. No, no, uno menos, no. Lo quería vivo este yo. Para el resto de la red va a estar alertada. Tantos años. Tan enamorado. Un hombre que no sabía quién era. Bueno, gracias. Gracias. Habla con el fiscal. ¿Qué dijo? No va a ser presa. No se te acusa de nada por el momento, pero tenés que declarar. No, no quiero declarar. Como damnificada, nada más. Claro. No, pero no quiero ir a la policía. No pasa nada. No quiero ir a la policía. No lo tenga. ¿De qué tenés miedo? No tengo miedo porque Oscar era mío. Policías, entonces no voy a salir ganando yo. Carolina, vos no hiciste nada. Sí que hice. No hiciste nada. Se murió solo. No se murió solo. Tranquila. Se murió solo. No, me van a venir a buscar a mí. No pasa nada. Nadie te va a venir a buscar. Me van a venir a buscar a mí. Yo estoy con vos. Nadie te va a venir a buscar. No va a pasar nada. ¿Confías en mí? ¿Confías en mí? Sí. Confía en mí. No va a pasar nada. ¿Cómo ya fue? Boludo, vos pariste tu trabajo. Ya está. Bueno, ¿qué voy a dejar que te trates, falopera? ¿No fue? Bueno, sí. No sé. Fui o soy eso. No, no sos eso. Ey. No sos eso. O sea, empecé a metértelo en la cabeza porque... De verdad, no sos eso. Sos mucho más que eso. Tenés un problema, sí. Lo estás solucionando, sí. Eso es mucho más que eso. Está bien. Igual es muy raro como él se quedó en el molde, ¿viste? No hizo nada, no... Es un cagón, aparte le planté el físico. ¿Y no te da miedo? ¿Cómo me vas a dar miedo con este físico? De verdad está más loco que capaz, viste, manda matones a... Que haga lo que quiera. Qué suerte que tengo yo porque me quedé con el más lindo de todos. ¿Sí? Sí. ¿Me estás hablando a mí o estás hablando del tipo de la clínica? ¿Quién león? ¿Qué te lo decís así, de verdad? Pero, boludo. ¿Quién león? ¿Qué te lo decís así? ¿Te agrada? Pero lo digo porque vos ya me hiciste una escena, por eso te lo digo así. ¿Y qué te hago otra? ¿Estoy celoso? ¿Qué querés que haga? ¿Estás celoso? Dale. ¿Muy celoso? ¿Quién león? Sí, va a estar re celoso. Dale. ¿Cómo vas a estar celoso? Bueno, estoy celoso. Dale. Bueno, ¿y qué vamos a hacer para que no estés más celoso? No sé, yo ya hice de todo hoy. ¿Qué hice? Me jugué la vida, por más. O sea, te defendí. Pelé pecho. ¿Ahora me toca a mí, entonces? Seguro que sí. Chau. Chau. Pase. Hola. ¿Estás bien? Bueno. O sea, me siento rara con todo esto y... Además, no dormí en mi casa, pero por lo menos me siento más aguda. Qué bueno. Te voy a pedir algo que es un poco imposible, pero... Si vos podés poner la cabeza en blanco y no pensar en nada, y tratar de dormir un poquito, sería muy bueno. ¿Eh? Gracias. ¿Necesitas algo? Sí, te quiero agradecer. Por estar todo el tiempo al lado mío. Voy a estar siempre. Sí, pero en este momento, si no hubiese sido por vos, yo jamás le hubiese dicho nada a Oscar, de la de mi hermana y... Gracias. Lo que sea, me pedís. Lo que sea. ¿De verdad? Sí. ¿Querés que mañana te acompañe a tu casa? No, voy sola. ¿Te acompaño? No, no está Oscar, pero está Telme y no quiero generar nada feo con ella. Está bien. Bueno, ¿me llamás? Lo que sea, Carolina. ¿Sí? Bien. Dame un poquito, dale. Sí. Acá cerca estoy, ¿eh? Estoy acá. Bueno, igual siempre fue este impulsivo. Sí, no, pero no es un impulso. No, es un impulso. La verdad que no... Nada, en algún momento iba a pasar. Alguien tiene que ubicar al imbécil ese. Sí, igual me da bronca que nuestros amigos sigan trabajando ahí. Bueno, cada uno hace lo que puede. Yo, la verdad, no podía aguantar más trabajar con un tarado, sí. ¿No querés tomar nada? ¿Comer algo? No, lo que sí te vengo a decir es que me aguantés un poco con el tema de la plata porque no me van a pagar rápidamente. Sí, tranquilo, está todo bien. Aparte, nada, estoy acá, tengo menos gastos. No, no pasa nada. Igual tenés algo en vista, ¿sabés qué vas a hacer? No, estoy buscando ahora. No, ya, ya, ya. A ver, después voy a llamar al colegio también, así. No, ya está, ya está, no pasa nada. Ya lo pagué. Si me tocaba a mí. Sí, bueno, pero ya está, lo pagué. Tranquilo. ¿Qué te dio la plata, Manuel? No vamos a hablar de eso. Sí, vamos a hablar de eso. Te estoy preguntando. ¿Te dio la plata, Manuel? Sí, me la di a Manuel. Bueno, yo no quiero que pague nada que tenga que ver con mi hija. Pero, ¿cuál es el problema? Si vos no tenías la plata, cuando yo cobro se la devuelvo y esto ya está. Está bien, vos me preguntas a mí y yo veo cómo hago. Pero no entiendo cuál es el problema, Simón. A ver, cuando vos estás con Zoe, lo de Tania, te pregunto a quién paga los fideos que come mi hija. Yo no te pregunto a quién paga los fideos acá. O sea, no estamos hablando de comida. Bueno, ¿sabés qué? ¿No es lo mismo? Sí, para mí sí es lo mismo, Simón, dale. No vamos a pelear por esto, ya está. Lo importante es que el colegio está pago, que Zoe sigue su vida normalmente, dale, ya está. Hola. Soy yo, Simón, Maxi. Mirá, si te mandó a llamar a tu hermano, decile que ni en pedo le mando el telegrama de renuncia. Me va a tener que pagar un peso arriba de otro. Pará, no te llamo, para eso. Además, sabés que yo no soy como mi hermano, no somos iguales. No, no, sí, claro, si sos una carmelita descalza. No me hagas perder tiempo al pedo y anotá. ¿Qué querés que no te dan? Buscá en internet Fuertes e Hijos. Sacá el teléfono y llamá. Pedí hablar con Ramiro Fuertes. ¿Para qué? Para conseguir trabajo, Simón. Yo ya hablé con el pibe este, macanudo, está esperando tu llamado. El sistema es igual que acá, en la misma empresa casi. ¿Es una joda? No, no es una joda. Lo que pasó acá me pareció una mierda. Y te estoy dando una mano. Llamá a Ramiro Fuertes, de parte mía, que te va a dar el laburo. Hola. Simón, ¿estás ahí? Sí, 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 bueno, yo ahora lo llamo. Dale, dale, te mando un abrazo, gracias. No, de nada y siento mucho lo que pasó, la verdad, no sé, ojalá te salga este laburo. Chau. ¿Qué pasó? ¿Todo bien? Sí, era Maxi, que... Me di un dato para conseguir trabajo, es rarísimo. Bueno, igual está bueno, ¿viste? Vas a conseguir rápido. Sí, igual, igual... No tengo nada todavía. Bueno, tenés un número para llamar, algo es algo. Sí, sí, igual, no me quiero meter en temas que mucho, la verdad, no me interesan, pero no da tampoco estar al lado tuyo y no preguntarte cómo estás. No, estoy un poco triste, qué sé yo, no sé, me había hecho la idea de tener un hijo, pero bueno, no cedió. Son cosas que pasan. Igual era rarísimo. Bueno, no imaginé nunca el que ibas a tener otro hijo con otra persona. Claro. Bueno, me voy a... a ver qué onda con esto. Buena suerte. Ajá, dale. Chau. Perdóname que te hice esperar, pero no me largabas más. No, no, quedate tranquilo. Ramiro Fuertes, mucho gusto. Simón, alargo. Encantado. ¿Estás buscando el aguro? Sí. Permíteme. Perdóname. No, 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 no. Trabajé en Barraco Hermanos hasta... Sí, sí, me comentó algo Maxi, me habló muy bien de vos, me dio buenas referencias, me pasó tu CV. Bueno, estoy muerto, entonces ya... No, ¿por qué? Tranquilo, trabajaste muchos años en el rubro, eso es muy valeroso. Además, no todo el mundo se banca el trabajo físico mucho tiempo. Sí, bueno, yo, mirá, te digo la verdad, mientras esté afuera, a mí me gusta. Si me pones en una oficina, me agarras claustrofobio. ¿Y por qué dejaste Barraco? ¿Por qué te juiste? Te digo la verdad, tuve diferencias con Luciano. O sea, yo sé que él es el dueño de la empresa, que él la maneja como quiere, como mejor le parezca. Y yo tengo muchos defectos también. Como todo el mundo. Sí, sí, digo, nada, soy derecho. Así, con todos mis defectos, soy muy derecho, me gustan las cosas claras y Luciano la verdad que es muy... Bueno, eso es lo que yo estoy buscando acá, gente así. Gente que tenga las cosas claras, que necesite eso. Así que lo que te voy a pedir es que me des tu disponibilidad horaria y qué pretensiones de haberes. Sí, no, no... Disculpame un minuto, ¿eh? Sí. ¿Hola? ¿Qué haces, Ramiro? ¿Todo bien? ¿Cómo te vas? Sí, todo tranquilo. Che, estuve almorzando con tu viejo el otro día. ¿Te cumplimos para adelante con los brasileños? Sí, sí, me comentó. Estaba muy contento. Todos estamos contentos. Tenemos mucho trabajo por delante. Escuchame, te llamo por un tema un poco particular. ¿Tenés un minuto o estás ocupado? Eh, estoy en una reunión ahora, pero decime. ¿Te llamó mi hermano? Sí, sí, hablé con él hoy. ¿Por qué? Es muy probable que te llame un tal Simón Alarcón. Fue empleado mío hasta hace un tiempo y lo eché por violento. Ah, no me dijo nada de eso. No, no te dijo nada porque no sabe, ¿viste? Maxi, lo adoro con el alma, pero es medio quedado por algunas cosas. Y como yo sé que vos estás buscando gente, no quería que te comas un sapo. Quería ponerte al tanto. Sí, claro, te entiendo. Te agradezco. No, nada, viste, lo agarró. Hace un tiempo lo agarré a Fernando. Está quemado el chabón. Anda en la droga, la novia es falopera también. Así que bueno, nada, te quería prevenir, ¿entendés? No, no, seguro. Mil gracias por el dato. Bueno, Ramiro, a ver cuándo nos comemos un asadito en casa. Pero esta vez el vino lo pongo yo, ¿sí? Sí, dale, cuando quieras. Esta semana estoy bastante complicado, pero la que viene seguro que nos vemos, ¿sí? Sí, te mando un abrazo y mil gracias otra vez. Discúlpame, ¿en qué estamos? Sí, no. No, pregunta, yo con respecto a los horarios, la verdad que no tengo ningún problema. Yo necesito laburar y con el sueldo estaba entre ocho, ocho y medio. Sí, mirá, Simón, lamentablemente en este momento no tengo nada concreto para vos. Pero si se llega a mancar alguno, seguro que te llamo. Ah, dale, dale, este, bueno, y te llamo, ya tengo. Bueno, yo te, bueno, acá tenés el número de teléfono. Acá, tranquilo. Está, eh, listo. Chao. Dale, gracias. Hasta luego. No. Contame un poquito cómo es la historia porque no entiendo. Yo he hecho gente y vos si la recomendás a nuestro socio, ¿de qué lado estás? No me hinches las pelotas, Luciano. Soy tu hermano, pelotudo. Ah, mirá, ¿ahora te acuerdas que somos familia? ¿Por qué carajo me dejas afuera de todo si soy tu hermano, como decís vos? Ese pibe, ese estúpido me pegó una piña, ¿sabés? Te pegó una piña y te lo merecés. Si te pegó, te lo merecés. ¿Qué te va a pegar porque se levanta y te pega una piña? Mirá, yo te voy a decir algo. Vos sos mi hermano y yo te quiero con el alma. Pero no te pongas en contra mía porque la vas a pasar muy mal. Yo no te tengo miedo, Luciano. Yo te estoy hablando en serio, Maxi. ¿Qué me vas a matar? ¿Qué vas a hacer? Oye, ¿qué pasa? ¿Por qué se pelean? ¿Qué pasa? No sé, ¿qué te pasa? ¿Eh? No sé qué le pasa. Preguntale, que por ahí a vos te cuentas, no sabes. Ay, Luciano, perdón, la neta, pero me parece que no se pueden pelear así. Mirá, Leito, si mi hermano es un idioma, idiota, yo no tengo la culpa, ¿sabés? ¿Qué, lo defendés ahora? Como tuviste onda con él, ¿lo defendés? No, yo no estoy defendiendo a nadie y eso es un tema mío de mi vida. Bueno, ¿sabés qué? Tenés que empezar a mirar mejor. Bueno, venía en realidad que me des las fechas de los cheques que tengo que llevar al banco. En mi computadora, están ahí. Bueno. ¿Vos te enteraste de lo de Oscar? ¿Qué pasa con Oscar? Siempre vas a estar conmigo, hijo. Siempre. No te había escuchado. Discúlpeme que vine así, sin avisar. ¿Por qué? Esta también es tu casa. Así lo sentía mi hijo también. Yo también lo sentí así. ¿Es cierto que él tenía, te tenía encerrado? Sí. Primero en un sótano y después en otro lugar. ¿Qué locura? ¿Cómo no me di cuenta? ¿Cómo no me di cuenta? Mi hijo... Mi hijo no tenía paz. Estaba loco. Loco de ambición, de poder. Yo... Yo también tuve la culpa de todo eso. Yo... Yo me siento culpable. No hay ningún culpable. El único... culpable es él. Él que quiso mucho a vos. Yo también lo amé con locura, Thelma. Nosotras... Tuvimos diferencias, pero... Yo... Nunca... Tuve malos sentimientos con vos. Querida. Nunca. Ay, Dios mío. Pobre... Pobre Dios mío. Porque no hice nada. No pude hacer nada. No me di cuenta. Ay, pobre hijo mío. Ay, Dios mío. Pobre hijo. ¿Por qué no hice nada? No lo pude ayudar. ¿Qué voy a hacer yo ahora? ¿Qué voy a hacer? Lo que te está diciendo. El mapa cambió por completo. Oscar no está más. Así que ahora las órdenes las doy yo. ¿Sabés? ¿Está claro? Bien. Ahora préstame atención porque te voy a decir exactamente lo que tenés que hacer. Es que estamos mal, pero no sé, lo que pasó es doloroso. Igual no sé si tengo que estar hablando con vos esto. No sé si te hace bien. No te preocupes, va a estar todo bien. No puedo entender por qué cada vez que no peleo con ella, me pregunto por qué carajo me separé. Hacerlo, lo vi a Luciano. Y dije que ya no lo quería más. Que nunca lo quise conmigo. Te quiero a vos. ¿Vos no te das cuenta cómo ha cambiado el ego en este tiempo? Que a ella no le importaba la ropa y se compra ropa carísima y de muy fina. Y a mí me compró un pasaje para que yo me vaya, que supuestamente para relajarme. No pensás que a vos te vas a decir con lo que te ama. Bueno, yo la quiero mucho. A vos también la quiero mucho. Así que voy a hacer todo lo posible. Si está en algo, que me lo confiese. Me recomendaron especialmente tus servicios. Dicen que sos la mejor. Qué halago. Y qué intriga me da saber quién quedó tan conforme. Si vos me decís que sí, yo prometo contarte todo. De verdad, yo tengo muchas ganas de concretar este encuentro. Sí, sí, conozco el Hotel Stag. ¿Te queda bien? Claro, sí, sí. ¿En qué habitación? 370. Perfecto, nos vemos ahí. Gracias. Un beso. Sí. Hola. Manuel, sos un hijo de puta. Eso pasa. ¿Qué pasó? Eso es una mierda. Eso pasa. ¿Qué te seguí? Estabas ahí con Leo. Me dijiste que ibas a ver al contador. No, mi amor. ¿Me seguiste? No, mi amor, ¿qué? No, mi amor, ¿qué? Te vi, boludo, te vi. Estás confundida. ¿Qué hacés el enamorado? ¿Qué mierda me decís? Yo te amo. ¿Qué, mi amor? ¿Sabes qué? Andate a la mierda. ¿Me podés escuchar? Andate a la mierda. No, no me voy a ningún. No me jodas. Yo ya te lo había pedido que no le hagas sufrir a Rocío, ¿o no? A ver, Simón, yo puedo entender que vos me tengas odio, que no me van, que está todo bien. Ahora, ¿va a llegar algún día que entiendas que yo le amo de verdad a Rocío? ¿Si le engañás? No.